Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy un juicio del turno de nuevo vídeo y en esta ocasión continuamos con la serie de historias de Rainbow Six Siege Hoy es el turno de una francesa que todos conocéis que es Twitch, vamos a ver su ficha, vamos a ver su habilidad, como hablan de ella y un poquito más de su historia, a ver que nos cuenta Ya sabéis que tenéis una lista de reproducción con todos los agentes de Rainbow Six, vamos, poquito a poco estoy subiendo todas las historias para que podáis ir visitándolas y viendo si queréis saber algo más del lore de cada uno de los agentes Vamos a comenzar con Twitch, nos dice nombre de la gente, Emanuel Pichón, apodo Twitch, organización GIGN, fecha de nacimiento 12 de octubre, 28 añitos, lugar de nacimiento Nancy, Francia, altura 1,68 pesos, 58 kilitos Vamos a ver su ficha, vamos a ver su historial y ahora después ya os digo, haremos su habilidad y demás, madre mía, que historia más larga Dice historial, el aprendizaje automático y el trabajo en equipo tienen una cosa en común, siempre tan ejemplo Dice Pichón creció en una familia de profesores universitarios en la ciudad histórica de Nancy, en Francia, donde se animaba a los niños a destacar en matemáticas, ciencia y tecnología Su temprana participación en una serie de competiciones de programación informática la hizo unirse a los cadetes con solo 16 años Su talento fue reconocido casi de inmediato, sobre todo en el campo de la robótica Sus superiores la animaron enseguida a estudiar ingeniería mientras seguía con su carrera en el ejército Desde el principio, Pichón ha estado centrada en la tecnología adaptable que ayuda a los soldados en el campo de batalla Mientras que sus logros en tecnología reciben mucho elogio, su progreso táctico y su habilidad para resolver problemas rápida y eficazmente la convierten en un recurso fundamental Por su combinación única de talentos, Pichón resultó idónea para el GIGN y más tarde para el Rainbow Habla francés, inglés y alemán, con fluidez, y su investigación actual se centra en la inteligencia artificial Informe psicológico, ya viene aquí el análisis de Harry Dice tecnológicamente creativa, es una expresión que ya he oído trabajando con el equipo Rainbow Según los informes de campo, la especialista de Manuel Pichón, Twitch, es la descripción más precisa que puede hacerse de ella Aunque por supuesto, no abarca todo lo que ella es, hay cosas más profundas y sorprendentes acerca de Pichón que nadie espera Pichón me dice que hay cierta rivalidad académica entre ella y su hermana, que es física, pero que no es nada grave Que es por la perfección endémica que su familia inculcó a sus hijas Su padre le dijo que se esforzase cada día para ser increíble, de forma que hiciese eco en todo el universo El equipo Rainbow habla muy bien de ambas en cuanto al rendimiento y también en el entorno social En particular, el agente Gustav Kateff, Doc, valora su intuición y su empatía Mientras que otros, como el especialista Olivier Flament, Lyon, elogian sus conocimientos tecnológicos Ya vemos ahí la relación de Doc y Lyon, ¿vale? Quería saber cómo interpreta Pichón la creatividad tecnológica Dijo que es el modo en que ella ve las cosas de manera distinta Pero al mismo tiempo siendo consciente de que las ve de forma distinta Supongo que podría añadir el término filósofa a la innumerable lista de calificaciones Es una investigadora muy práctica La manera en que se acerca un robot, interactuando con él de la misma forma en que lo haría cualquiera Dirigiéndose a un niño o una mascota, refleja una compasión innata Ahora mismo, Pichón está dando clases de empatía a la inteligencia artificial Para que, a cambio, ésta enseñe a los humanos Me encantaría profundizar más en esto y tengo pensado visitar el laboratorio Ya, a ver, a ver, a ver Dice, dado que la pasión de Pichón por la tecnología como forma de mejorar la calidad de vida Es lo que la guía en su investigación y en su carrera militar Me pregunto si no estará siendo demasiado idealista Es un agente excelente con muchas habilidades que ofrecer Además del aspecto tecnológico y quiero que piense más en ello donde el factor humano es algo fundamental Su formación y su interés en la inteligencia artificial indican que uno de los pasatiempos favoritos de Pichón Es observar a la gente Tanto si tiene que ir a un restaurante o coger un autobús Ella va donde haya multitud de gente y estudia su comportamiento Además, le encanta viajar La lista de lugares donde no ha estado es más corta que la de los lugares que se ha visitado Esto lo hemos dicho antes, lo dice Harry, el director de Rainbow One Sea Vamos a ver su entrenamiento, experiencia importante y ya luego su habilidad Entrenamiento, experta en robótica y autodidacta Ejército francés, sexto regimiento de Genie O de Genie, o como se diga, en cabache Experiencia importante, operación Unifiat Protector, operación Serval y operación Barcane Notas, dispositivo, dron de electrochoque RSD modelo 1 Agente, especialista Manuel Pichón Twitch y evaluación ella misma Manuel Pichón Twitch, responsable de proyectos de IMAS-D de defensa Permitidme que comience diciendo lo mucho que agradezco que tanto el doctor Harry Pandey, Six y Elena María Álvarez, Mira, directora de IMAS-D Hayan incorporado este estudio de la evaluación de todo el equipamiento He adjuntado un esquema detallado del actual dispositivo RSD modelo 1, el dron de electrochoque Poder encargarme del actual dron de electrochoque mediante pruebas controladas me ha proporcionado mucha información adicional que necesitaba He programado pasar más tiempo en el laboratorio para probar algunas ideas iniciales de prototipo Solicito permiso para incluir mi nombre en el programa para la evaluación del dispositivo del agente Max-Ghost Mozi, Mozi, conocido como Plaga, ya que es un elemento tan potente que estoy interesado en participar en la prueba Ahora, esto es un comentario de Elena Álvarez, vamos, de Mira Dice, echa de un vistazo al esquema con tus nuevas ideas de modificación Y creo que deberías pedir a IQ, la agente Monica Weiss, sus comentarios al respecto En respuesta a Mozi, hay algunos problemas de disponibilidad en Australia Si quieres viajar allí para observar la prueba, podemos hablar Mira Esto, ya sabéis, es la carta de Twitch, vamos, hablando de su habilidad Y ya habéis visto esa historia La tía es una crack Súper dotada, o si no súper dotada Con 16 años ya se metió en los cadetes, o sea, es que Una crack Chavales, como siempre, fijaros, no me había fijado yo en este detalle Que pone pichón aquí en el Vamos, su nick, su nombre Lo diré, en la bandolera esta que lleva por aquí Bandolera no, un bolsillo, pero bueno Así que, chavales, me gustaría saber vuestra opinión De la historia de Twitch, abajo en los comentarios Que dejéis un buen like para apoyar al canal Y que os suscribáis si aún no lo estoy Así que, chavales, un saludito a todos Y nos vemos en los próximos videos directos Hasta otra